De lo que se trata y de lo que nos va a quedar como tema pendiente, es de aspectos que aquí se han manejado y que nosotros, yo pienso que debemos buscarle su verdadera significación desde otra óptica. Realmente, República Dominicana hace mucho tiempo que no tiene una fiesta de la democracia, como se ha querido decir, y como lo dijeron muchos de sus actores políticos. No puede haber una fiesta de la democracia en un partido donde un solo hombre tiene poder de todas las instituciones del Estado, donde un solo hombre ahora amenaza o dio un manazo para quedarse con el control único y exclusivo de todo el partido, de la principal franquicia política de la República Dominicana, sin importar a lo que tuviera que recurrir. O sea, en República Dominicana lo que está ocurriendo ahora, lo que ha ocurrido después de estas elecciones, es que el poder se ha concentrado más. Hay manos que han aferrado con más fuerza las instituciones y pienso que se ha pedido más la democracia. Porque la gente confunde el ir a echar un voto con un ejercicio democrático cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando tu voluntad no es libre, realmente no se puede hablar de que hay una fiesta de la democracia. Y cuando las condiciones en que los diferentes actores concurren a la urna no son semejantes o parecidas o concurren en libertad, entonces no hay una real libertad de expresión y no se puede hablar de fiesta de la democracia. Nosotros tenemos, estamos sufriendo una gran crisis institucional desde hace muchísimos años que pienso que acaba de hacer una explosión ahora en estas elecciones. Pienso que es la tarea pendiente de la República Dominicana a ver cómo superamos eso.